Grupo de Oro Presenta El reporte que tenemos de todos los municipios hasta este momento es que en todos los municipios se está transcurriendo esta festividad con normalidad y tranquilidad Salvo el caso de Benito Juárez donde tenemos conocimiento que la autoridad municipal decidió suspender la ceremonia ante una amenaza y para evitar cualquier riesgo decidió no realizar esta ceremonia y en el municipio de Lázaro Cárdenas donde está también por razones de alguna amenaza que se recibió prefirieron adelantar la ceremonia que ya se realizó en Lázaro Cárdenas, Michoacán son dos únicos municipios donde tenemos alguna variante en el resto de los municipios todo ha transcurrido con tranquilidad como hasta ahora afortunadamente aquí en la capital michoacana también estamos viendo que estamos en un ambiente festivo lo de Capula fue una riña que en estos momentos dado el nerviosismo que muchas veces tenemos como sucedió con lo de antier en la madrugada no pasó de ser un problema entre particulares donde hubo dos personas lesionadas, un fallecido y está dándose persecución a los que tenemos identificados como responsables de estos hechos no conozco con puntualidad la de Benito Juárez solo sabemos que el presidente municipal recibió tuvo conocimiento de que podría haber algún problema y ante esta situación él decidió optar por la tranquilidad y la seguridad de su ciudadanía y en el caso de Lázaro Cárdenas sí se comentó que habría la posibilidad de que hubiera algún tipo de ataque con granadas lesionadas ¡Para se está romierto!